Hola, mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady Maria 51. Hoy te enseñaré cómo hacer parfait. Y te dirás, ¿qué es parfait? El parfait es un dessert que originó en Francia en 1894. El parfait consiste en una combinación de frutas, ice cream y whipped cream, a las que otros ingredientes pueden ser añadidos. Puedes hacer diferentes combinaciones. El parfait es servido en un contenedor transparente para apreciar su contenido. ¿Y qué significa parfait? Parfait significa perfecto. Verás cómo fácil es preparar este dessert y que es increíble, delicioso. Y solo con algunos ingredientes. Esta receta está en español en mi canal de YouTube. Les dejaré el enlace en la cajita de información. La receta que les estaré enseñando hoy está en mi canal de YouTube en español. Les dejaré el enlace en la cajita de información. Ahora, vamos a la receta. Los ingredientes que necesitas para preparar el parfait son los siguientes. Necesitas frutas. Aquí tengo frutas, que son los frutas, que son los frutas. Mince los walnuts. Un piezo de cacao. El piezo de cacao que estoy usando es la vainilla. También usaremos los cherries. Y finalmente, la crema de whipped cream. Estos son los ingredientes que necesitas para preparar el parfait. Ahora, vamos a la procedura. Para preparar el parfait, la primera cosa que haríamos es poner piezas de cacao aquí en nuestro cacao. Recuerda que el contenedor tiene que ser transparente para apreciar el contenido. Ahora, vamos a agregar el frutas. En este caso, voy a usar el frutas. Puedes usar el frutas de su escolta. Vamos a poner los ingredientes en los ingredientes. Primero, el cacao. Luego, la fruta. Y ahora, vamos a agregar la crema de whipped cream. La crema de whipped cream que estoy usando es la que es el spray. Nuevamente, ponemos las piezas de cacao que es el nuevo nivel. Y continuamos haciendo lo mismo. Vamos a agregar el frutas. La crema de whipped cream. Y ahora, vamos a agregar la crema de queso. Y ahora, vamos a agregar la crema de queso. También puedes agregar las partes de granola. Y finalmente, vamos a agregar el chery. Y aquí está nuestro parfait. ¡Mira lo que sea el parfait! ¡Mira lo que es nuestro parfait! ¡Mira lo que es el parfait! Recuerda que si te gusta este video, dale un like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Nos vemos en el próximo video!